Muy buenas, soy Fernando de Ancar3 y vengo a deciros que ya tenemos disponible este auténtico jabón de Marsella con aceite de oliva, que ahí lo tenéis, y muy importante, EcoCert, es decir, es un producto ecológico, ¿vale? Aquí lo tenéis, es el jabón de Marsella, mirad, qué chulada, bueno, ahí viene tal de los propios moldes, tiene su pequeño defectillo ahí, aquí está estampado, tiene aquí el sellito de 300 gramos, viene en francés porque es auténtico y ahí tenéis la característica más fundamental de este jabón, extra puro con un 72% de aceite de oliva, así que una auténtica maravilla para manchas, para la piel, para ducharte con él, esto es un auténtico jabón y muy, muy, muy chulo, muy chulo, tiene un olor muy característico, nada parecido al, más parecido aquí en España sería a lo mejor un jabón lagarto, no es ni similar, así que, bueno, espero que os guste y podáis disfrutar de este pedazo de pastilla de jabón, o sea, yo tengo, cosa que tengo una mano grande y fijaros que es una pasada, aquí lo tenéis, de Starbucks, jabón de Marsella con aceite de oliva.